para hacer esta manualidad chicas vamos a utilizar yo voy a utilizar esta media este cartoncito voy a utilizar esta es una bufanda chicas pero me gustó por la tela esta es una colita pero la vamos a usar este también esto me gustó por el color y porque es así peludita y vamos a utilizar de esta tela que es como pelitos y eso es todo lo que vamos a utilizar obviamente vamos a utilizar silicón caliente o una aguja con hilo para para pues más que todo para hacer lo del gorrito y lo de la naricita y también voy a utilizar como para forrar lo que es esto voy a utilizar esta otra tela chicas esta tela yo ya la tenía ahí y me gusta porque tiene como piedritas como brillo pues eso es lo que voy a estar utilizando pero ustedes pueden utilizar la tela que ustedes quieran para cortar lo que hice fue cortar lo que es la cartulina así y voy a hacer tipo un cono chicas así como ustedes pueden hacer el cono pero esta es la forma que yo lo puedo hacer y lo voy a pegar aquí con tape lo pueden pegar también con silicón para que les quede más durito pero con tape va a quedar bien si no pues yo luego le pongo lo que es silicón ya teniendo el cono así chicas voy a pasar a cortar porque miren pues no vamos a creer que se nos quede así si no vamos a darle forma para que nos quede paradito entonces vamos a cortar lo que es todo el exceso vamos a ir viendo para que nos quede paradito miren por ejemplo ahí ya está solo nos falta un poquitín vamos a tratar de que nos quede paradito vamos a tratar de que nos quede paradito espérate miren espérate miren ok quieres hacer el cuello? como pueden ver aquí pues ya lo tengo hecho miren ahí está mi bebé y aquí ya lo tengo hecho ustedes pueden cortar creo que voy a cortar un poquito más aunque ahí ya se para pero voy a cortar un poquito más para que no quede pues este huequito vamos a cortarlo solamente es de irlo como nivelando quitándole el exceso pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver no lo tiene más no lo tiene más ya ahí pues ya está miren y aquí ya están pues los botones que mi amor que es lo que querés ahora lo que voy a hacer chicas es utilizar pues lo que es esta tela y con esta pues lo voy a ir lo voy a forrar miren con esta lo voy a forrar a que quede pues así así que eso es lo que voy a hacer ahorita voy a cortar un pedazo de tela esta tela yo la utilizaba chicas para los fondos de youtube ya no la uso así que la voy a estar utilizando en esta aparte que va a quedar bonito el nomito creo que va a ser como un cuadradito así esto si ya lo vamos a pegar con silicón ok esta tela está muy bonita chicas miren lo brillo, lo brillosito que tiene está muy lindo y pues con esto es lo que vamos a forrar nuestro bonito como esta tela estira entonces se me hace un poquito difícil que quede este como que bien estiradita pero la vamos a ir dejando que quede estiradita así me quedo el cono miren chicas quedo algo como arrugadito es que es por la tela pero de todas maneras no importa porque le vamos a poner a le voy a poner pues otra otra tela aquí y le voy a poner otra tela aquí así que casi no se va a ver y lo que voy a agarrar pues de frente va a ser esto va a ser aquí al estico cual va a ser vamos a ver va a ser acá esto voy a agarrar de frente acabar esta parte de acá y y si chicas así quedo miren por dentro ahí quedo pues lo que es tela para que quede como forrado me falta ponerle un poquito más de silicón por la parte de adentro para que no quede nos esta la tela así como colgada pero así quedo por la parte de adentro y ya pues no se ve tan feo y miren que bonita la tela me voy a hacer unos así unos bonitos de esa tela chicas para que de tres tamaños ya van a ver se mira bonito solo que lo voy a tratar de estirar un poquito más y porque me gustó me gustó el la telita para este tipo de cositas que estoy haciendo ahorita como vieron aquí ya tengo pues lo que es el cono ya está forrado y ahora pues esta es una bufanda y me gustó mucho es como lo había visto casi la tela es bastante parecida a lo que yo quería y la encontré pues en la tienda del dólar chicas así que miren esta otra tiene así como doble viene doble así que lo que voy a hacer es cortarla y esto va a quedar como un gorro pues esto va a quedar como un gorro va a ir por la parte de adentro va a ir como metida así que vamos a ver y quiero que caiga así quiero que caiga que le voy a dar otro poquito más creo que ahí voy a intentar con un pedazo más o menos así porque quiero que pues el gorrito caiga y si no pues ahí va a quedar le voy a ir cortando otro pedacito más pero no lo quiero hacer muy ajustadito es lo que les dije que pues ustedes no van a miren como está y lo que voy a hacer es meterlo como un gorrito es esto así más o menos así vamos a quitarle esta marca esta me costó 4 dólares en la tienda del dólar chicas pero creo que ustedes pueden conseguir pues si la pueden conseguir más barata pues sería bien verdad así que ahora voy voy a agarrar estas que son unas colitas no hay como pomponcitos ustedes pueden encontrar los pomponcitos pero yo no encontré así que decidí agarrar esta que es como una colita chicas y miren solamente se la creo que se la voy a dejar así y ya pues se mira bonita me gustó por el color que le iba a combinar a esta o también la pueden hacer de lana pero yo solamente la voy a dejar así pues solamente se la voy a pegar se la voy a pegar pero voy a estar cociendo un poquito con hilo pues si aguja obviamente ya me voy a pegar la aguja voy a estar haciendo esto como un recogidito pues vamos para que quede no me hice nada te vas a caer mi amor solamente voy a hacer esto y ahora voy a estar colocando voy a estar colocando esta aquí chicas y en vez de pegarla mejor la voy a coserla así miren como queda por la parte de aquí o sea que no se nota para nada estuvo muy bien que haya agarrado esta y le voy a coser tantito y le voy a coser tantito para pegarla ay ay para pegarla con esta para no pegarla con silicones ahora chicas voy a hacer una bolita con papel con este para pues hacer lo que es la nariz obviamente eso no tiene que una nariz no tiene que quedar muy grande así que la voy a hacer con papel y la voy a hacer con una media más o menos que quede así y ahora vamos a yo ay me puse la nariz no encontré otra otro color de media pero si fuera un poquito más clarito creo que quizás es mejor pero creo que al estirarse tal vez quedaría vamos a ver si porque de verdad que no haya que ponerle para lo que es la nariz lo único que se me ocurrió fue pues la media voy a cortar vamos a volver a poner de es que como la media pues se estira vamos a poner doble estera vamos a sacar de aquí la cosa es que no se nos mire pues tan blanco como del café así miren así está mejor y pues aquí vamos a pasar a voy a cortar este voy a pasar este a coser y ustedes quieren dar otra vuelta para que no se miren mucho aunque casi así así pienso yo que está bien pero le voy a dar otra vuelta de 4 porque como a la hora de estirar este aunque así queda un poco más café si ustedes pueden conseguir otro tipo de de cosas para la nariz está bien pero para mí esto está perfecto está perfecto yo lo que voy a hacer aquí es coser o también pueden amarrar vamos a amarrar como quiera esto pues va a ir pegado y les digo que no peguen todavía lo que es el gorrito bueno en este caso es una bufanda verdad pero nadie sabe la hicimos de gorrito no se lo peguen porque ustedes van a ir calculando más o menos la altura de lo que van a ser los bigotitos y la nariz miren así quedó y como esta pues va va a ir pegada también así que hay que asegurarle bien el gorrito y vamos a quitar también el exceso este miren chicas como quedó quedó súper bien vamos a calcularle más o menos por donde queremos pues yo digo que ahí está bien y de aquí para acá van a estar los bellitos como pueden ver ya aquí tenemos lo que es este la naricita y pues lo que vamos a hacer es ponerle el gorrito allá para ver más o menos de donde van a a salir lo que son los 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 bellitos ay que lindo jajaja jajaja bueno así es como se va viendo así es como tiene que ir quedando de aquí lo bajamos un poquito más de acá, de aquí atrás para que no quede así miren que bonito va quedando ahora voy a agarrar esta este retazo de pelitos que encontré en la fabric plants y me costó súper barato chicas 3.82 y es que estaba enfrente y era el único que había así que me la calé jajaja así que vamos a sacar de estos pues en el caso de los bellitos que van a venir pues todos de acá a ver esto tira mucho cabellito chicas vamos a como ustedes ven yo no yo no voy midiendo nada chicas solamente pues lo voy haciendo a mi modo a mi gusto y nada más este más o menos le calcula pero yo no voy la tela esta muy bonita pero es demasiado cabello ay me vieran como estoy acá es súper delicada ok tengo este pedazo así chicas y lo que yo voy a hacer pues es más o menos calcularle como más o menos lo quiero pero como quiero un estilo así como barbita así que es lo que voy a a calcularlo ahorita a aquí le hice esto para que quede pues por el lado de lo que es la nariz miren y esto va a ir metido aquí abajo de esto para que pero obviamente todo esto lo vamos a pegar ok solamente se los estoy ah poniendo así para que más o menos eh pues montiemos todo esto va a ir pegado ok ahora lo voy a pegar ok chicas y así es como pues me ha quedado mi nomito miren miren qué bonito quedó este quedó bien chulo miren